¡Suscríbete al canal! 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 guarrindongas era para ver si se asustaba nada nada puto ivan tío esa era la táctica en realidad pero que pasa puto ivan si el mío era el wiki pero si lo ha atropellado yo y te he dicho ten cuidado que viene y tu nada ahí sepaz no tengo el wiki si 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 es que le gusta mucho sepaz conmigo madre mía tío el puto wiki escucha el braster pasando por mi casa un camión de estos gigantes mira escucha tu escuchas el braster lo que tenemos que conseguir es llegar al puente los dos eso es lo principal si llegamos al puente los dos no tienen nada que hacer vamos 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 porque no caben las bicis por esa regla eso de que no tienen nada que hacer no se yo eh que pantalones que llevas eh ivan los pantalones ahí madre mía como te encanta si vamos mira porque no te salgo agachado se le ve la breva por detrás tu tu la breva tu la breva eh tu la breva si si por las marchas tío tu 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 vienen vienen ya eh ivan parla vale wiki parla izquierda tu parla y el forever si y el ibar ronda relampago tu gracias aaaah mierda casi la cojo Vamos, Iván, huye, huye Estás tú solo, eh, estás tú solo Vale, vale, Wiki, vamos, vamos, Wiki Yo no puedo hacer nada contra los dos, tío Sí Escucha, por la montaña si hace falta ¿Sabes por dónde se va bien, Iván? Cuidado que vienen Bájate por ahí, bájate por ahí Madre mía, Iván, tío Te van a pillar ahora mismo Te ves por los caminos de tierra, tío, me falta Uy, chaval No, 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 Wiki, no vayas por ahí, no vayas por ahí Hola, ese coche, tú Estoy tirando a coches Cuidado Por ahí abajo, Iván, por la derecha Por ahí, por ahí, por la tierra Ahí, ahí, ahí Ahí tienes un poco de espacio Cuidado que te van detrás, detrás Bien Tranquilo, tranquilo, la esquivada, la esquivada Cuidado, cuidado Hay que llegar los dos al túnel Tranquilo Ya, ya, pero ¿Qué haces? Poniéndote ahí al lado, vale, vale ¿Te ha metido por un sitio que no puede salir? Va, ahí, Iván Va, ahí, Iván Corre, 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 que se ha chocado, se ha chocado Madre mía, Iván ¡Hoy no! Gracias, gracias, gracias ¡Me cojones! ¡Pero no te frenes, cabrón! Voy, 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 voy Te pillan, ¿eh? En el túnel Escucha, como no les hagas perder algo de tipo Te pillan Ahí, bien, bien, bien ¡Hola, Iván! Dios 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 Madre mía, tú Qué hostia Te ha metido, chaval ¿Qué te ha tenido que dar, chaval? No, eso lo he hecho Ya es que si entraba al túnel ahí directamente moría seguro Es que guantazo te he pegado, macho ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he retirado? ¿Dónde me he quedado? Buena Buena, Blaster, buena Al principio ha sido buenísima, ¿eh? La liada O sea, Vicky y yo sabíamos que iba a meter para la derecha Porque digo, vale, cuidado con la izquierda, no sé qué A ver, yo me iba a ir a la izquierda, como siempre Pero he dicho, voy a variar, pero no ha funcionado Bueno, Vicky, ganamos este y ganamos, ¿eh? Ganamos este y ganamos, sí Va, va, va Vamos, Iván Tú lo sabes, tú sí Ya tengo ganado Vale, va Que no tenemos posibilidad, dice Vicky, ¿sabes? Ninguna A ver, alguna tendréis que ganar, ¿no? La anterior no habéis ganado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues como que no ¿Cómo que no? Lo has visto todo el mundo, vamos a ganar Sí, sí Nada, nada Nada, nada Pero vaya, vaya hostia que lo habéis llevado al principio Nada al principio, ¿eh? La mejor ha sido cuando me han metido a la carretera, ¿sabes? No sé quién ha sido los dos, pero tú vayas atancado y me metes a la carretera Peño, que flipas y salgo volando y con la vida, es increíble, tío ¿Es un puto coche, tío? ¿Has volado, tío? El Stratus, ¿has volado por la arbolada? Ya ves, ya ves que sí he volado, chaval Izquierda, izquierda, derecha, izquierda El braster Vale A ver, Iván Uno se tiene que encargar, yo me encargo del braster Deja mal a mí Vamos, güey, vamos, güey, vamos, güey No, no, no Vale, no bajes la teta Madre, ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿Por dónde vas? Cuidado, cuidado Al wiki puede que lo atropelle entre todos uno Que no... ¡Ah, se ha caído, se ha caído! Dale, dale, Iván, Iván ¡Hala, los dos, los dos! ¡Tira para atrás! ¡Está un kill! ¡He cogido el vici, he cogido el vici, braster! ¡El wiki, el wiki, el wiki, Iván! ¿Que se escapa? Vale, vale ¿Quién te deja el braster y te apoya el wiki? Yo lo mato Ya está, ya ha muerto, ya ha muerto ¡El braster! ¡Quita! Vale, vamos, 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 vamos Vale, vamos, vamos el camino lento Vale, va, va, va Vale, bien Aquí, izquierda, izquierda, wiki, izquierda, izquierda, izquierda ¡IQUIERDA, izquierda, izquierda! ¡Derecha! ¡IQUIERDA, derecha, izquierda! ¡Ale, por el agua! ¡Está por el agua, no sé qué! ¡Que van a por ti, que van a por ti! ¡Halo que se salga del mapa! A ver, ¿dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí ¡Míralo, eh! ¡Oh, bueno, si quiero me meto a la carretera! ¡Hombre! ¡Hombre, se trata de eso, vamos! ¡Hombre, se trata de eso, eh! ¿Te acuerdas dónde he matado ya al forever? Porque era aquí O sea, ¿dónde lo he matado? No, era más adelante Bueno, sí, pero que iba por aquí, quiero decir Cuidado que te pueden hacer todo el lío, eh ¡Qué van a hacer, o sea! Que ganes... Muy difícil ¡Ivan! ¡Corre, corre, corre, wiki, corre! ¡Ivan, Ivan! ¡Acelera, acelera para pillar velocidad! ¡Acelera, no gire, no gire! ¡Acelera! ¡Pero no te la pegues! ¡Madre mía! ¡Pero no te la pegues! ¡Madre mía, madre mía! ¡No, no, no, lo pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Lo tienes que pillar sí o sí! ¡Pero no está, wiki! ¡Cuidado con hacerle el lío que viene uno por detrás! ¡FREENA, frena! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado que viene el Iván por detrás! ¡Que viene el Iván! ¡No lo pido, tío, no sé dónde está! ¡Vale, vale! ¡Esto es buenísimo, wiki! ¡Vamos, coño! ¡Buah! ¡A los dos, chaval! ¡Eso genio! ¡Vamos, hostia! ¡Qué buena, chaval! Te he escuchado como unas ratas, compañero. ¡Oba ya! ¡No te pique, anda! ¡No te pique! ¡Principer, participe! ¡Y que te falle un prem! ¡Escucha! ¡Por una vez estoy de acuerdo con el wiki, eh! ¡Gracias! ¡Hotre mía! ¡Hasta que tu equipo se te revela, tú! ¡Let me hear the fucking bass!